¡Bienvenida! ¡Gracias! ¿Y cuál es tu talento? ¿Limpiar? ¿Coser? ¿Cocinar tal vez? Mmm... Yo prefiero cazar. Eso no es habitual. Pero te verás en buena compañía. Al frente de la excavación también hay una mujer. Si te llevas bien con ella, te irá muy bien aquí. Aunque claro, a todos les va bien aquí. Nuestra fuerza es usar tu fuerza. ¡Maravillosa! Oye, pues en verdad está bien. Pensando que... En... En la competencia. Literalmente. Es... Prácticamente al 50%. ¡Vamos! ¡Pum! ¡No se ve! 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 ¡Aquí está! Y eso Es verdad Es verdad Yo creo que de lo mejor que pude hacer En el canal Fue lo de los miembros Y poner uno a Un eurito Si quieres apoyar pero no tienes mucho dinero Aquí lo tienes Luego tienes la suscripción normal de 5 pavos Y ahí pues Todo lo que quieras apoyar Que sean 3 euros ¿Quién da más? ¿Quién da más? 3 euros a la de una 3 euros a la de dos 3 euros a la de? ¡Vámonos! Que voy a escalar esto ¡Listo! ¡Alto! Que no, coño Aquí Ahora te zonó mi banco Pero en plan El banco entero El edificio ¿Puede pasar por aquí? No ¡Ojo! ¡Hostia! ¡Escúchame! Si... ¡Si espera... Si espérate! Espérate que... El problema estuvo todo el rato En tal Mañana voy a poner Lo de Que saldrá Lo de las notificaciones Porque yo pensaba Que las tenía configuradas No las tenía configuradas Y me hace Y lujo Tener todo Como tendría que estar desde un principio Solo que O sea Las tenía configuradas anteriormente Vale Pero de una forma Que ya no funciona Que ya no funciona Claro, ten en cuenta que yo en enero fue cuando streamé en YouTube y a partir de enero no hemos vuelto. Con lo cual. ¿Cómo se llega ahí, por aquí? Vas a hacer cálculos. ¿Por qué todo el mundo en esta isla está tenso? Ahora también te digo, ¿he dejado todas las armas? No, no me deja. Pero si te das cuenta, la cerbatana sigue ahí. ¿Me deja usarla? ¿Pero la cerbatana? Ahí sigue. No faltan materiales por aquí. Quizá puede reunir herramientas para armarme y estar lista cuando sea necesario. Vente. ¿Vente qué? ¡Ah! ¡Hostia! El problema estuvo todo el rato estar en Twitch. Ya lo sabía yo. Es ver... ¿Por qué todo el mundo se va a hacer? Ah... ¡Ah! Es que en Twitch era una movida Lo bueno que tiene que esto sea Google Es que puedes donar directamente En tu moneda Yo que sé Si viene un argentino Siento por ellos Me puedes donar En la moneda que prefiera No tengo preferencias Pero Sabe, ¿no? Pregunta Sí Yo Mi consejo En lo personal Es que La membresía La mantengas todo el rato La que vayas a tener De normal Porque no me molaría Que un día Se te fuese la pinza Y la dejases un mes entero Ah ¿Es un youtuber? ¿Se puede? ¿Es un youtuber? No ¿No? ¿No? No No sabía que se podía regalar Membresías Creo que sale Exactamente igual O sea Creo En youtube Si no me equivoco Es Todo 30% O sea 20 pavos Es 20 pavos Haga lo que hagas En pocas palabras Podría ser Tengo que encontrar Un mosquete ¿Y por qué no mato A alguien Y pillo Un mosquete? ¿Por? Perdón Debes parar ya Señorita Ya es suficiente Oh Ha Hmm Hmm Ah Vale 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 Ah Yo todo rayado ¿Sabes? Digo Como que te sale más rentable Gastar más No me salen las cuentas Creo que eres La primera persona Que conozco Que Gastar más dinero Le sale Le sale bien Visto así Si que es cierto Que Tiempo Pasas aquí Un rato Algo rudimentaria Pero es mejor que nada Era ya En plan Ya que gasto Gasto aquí No Es en plan Ya que gasto Hostia Me da curiosidad Lo de regalar Membresías No te voy a engañar No te voy a engañar Me parece como muy loco Ah es totalmente aleatoria Entre Entre toda la peña Que me sigue Se regalaría una membresía Eso puede ser muy meme Que hay gente Que no se Que no Que hay gente Que no se Desuscribió De mis Tiempos mozos Estaría muy meme No te voy a engañar No te voy a engañar De repente De repente Esa Grande Esta persona Que se hizo miembro Adoro Eh De Ferrer No te rayes Era broma Buen día Que tal Como estamos Son las que me Me retan ¿Verdad? O sea Las hice así de baratas Aposta Tío Porque yo tengo Un montón de gente Que Que ha dicho Me suscribiría Si me saliese Más barato No está Ni a un euro En el canal De youtube Lo puse Y Lo anuncié Una vez En el discord Pero no lo anuncié En ningún otro sitio Así que en verdad Por ahora Estás tú Pero te Tengo fe Por supuesto Pronto Tiene razón El supervisor Ya está Contrariado Si tuviéramos Más gente Más gente Ya no hay Mano de obra Local Disponible He traído Trabajadores De todas partes Desde cerca Como Cuba O desde lejos Como Nueva Orleans Y en absoluto Secreto Te das cuenta De lo complejo Y caro Que es Sé paciente Vázquez pronto Actuará En Nueva Orleans Conseguirá Lo que Baptismo Pudo lograr Celebrando Que le salen Anuncios Pero anuncios De los buenos Adoro Eso contesta Mi pregunta De ¿Hay anuncios Midroll? ¿Qué? ¿Hay anuncios Midroll? Cortitos Eso sí